Hola que tal amigos una vez más aquí en su canal Arte de Lata pues como podrán ver he estado un poco ausente en los vídeos tutoriales pues en este vídeo pues nada más voy a dar un tour de lo que ha sido mi nuevo espacio donde me he mudado recientemente y pues prácticamente pues es nada más para enseñar algunas herramientas nuevas algunos que otros proyectos que tengo para estar trabajando los nuevos tutoriales y pues más que nada pues es eso y pues aquí les voy a dejar este este vídeo para que lo vean espero que les guste bueno pues como les dije aquí este esta es mi nueva mesa que tengo donde tengo todas mis herramientas este pues a mí me gustó mucho tiene tiene bastante espacio para poner lo que uno necesite obviamente que si uno tiene más espacio pues va a querer más poner más cosas en lugares donde pues siempre quiero no llenar los espacios pero para eso pues compré esta mesa para poder tener este pues de igual modo poner mis motos a aquí arriba este esos son algunos modelos de los que he estado trabajando de los que en ellos he hecho tutoriales tengo aquí algunos algunos motocicletas que ya es que he trabajado en ellas tal vez no tengo tutoriales en todas algunas son no son este de latas son solo tengo de ideas para poder trabajar en las de lata y pues aquí tengo algunos modelos el más reciente que hice fue ésta esta que pues para mí me gustó mucho el estilo y el diseño que le di y pues como muchas personas me han estado preguntando que si tengo que si tengo plantillas o que si uso planos pero pues la verdad no este pues yo como les he dicho en los vídeos anteriores que tengo este pues todos los todos los diseños que yo he hecho como este yo lo voy agregando a veces quisiera terminar una una moto que fuera exactamente igual a otra pero no me quedas o siempre le agrego un poco más o me sale otra idea nueva y se la aplico a la nueva moto que estoy haciendo pero en general pues no este no uso yo plantillas ni nada de eso para poder trabajar en eso solamente me baso en las medidas que ya tengo este ahora sí que con el tamaño de los tubitos que tengo con las llantas la forma del tanque y pues alguna forma nueva que estoy haciendo de poner los asientos que para eso pues voy a hacer un tutorial para hacerlo de los asientos y para hacerlo lo que viene siendo lo nuevo de de cómo girar el de cómo girar la la este el retor de enfrente para que pueda tener un poco más de movimiento y que se vea que se vea más real y pues aquí tienen este es en mi último mi último modelo que estoy haciendo ahorita y pues hasta ahorita este este es el avance que tengo todavía no está terminado pero ya ya lo tengo casi listo para para entregarlo y también hice algunos diseños de unas bicicletas que que un amigo de venezuela este me mandó algunas plantillas este no las logré imprimir al tamaño de que me las mandó pero esta fue la idea de la bicicleta y pues así de esta manera yo la hice este pues cada quien cuando uno quiere hacer las cosas pues le agrega siempre uno de su parte para poder darle ese acabado que que uno siempre siempre quiere darles este es otro modelo de bicicleta que hice y pues está bastante está bastante bien y posiblemente voy a hacer un un vídeo tutorial de cómo hacer esta bicicleta obviamente no está perfectamente bien es como todo cuando uno empieza a hacer algo nuevo pues no no queda no queda de lo mejor pero pues siempre con conforme uno le va dando este más un poco más de de empeño al trabajo pues van cambiando cosas y uno lo va perfeccionando a su manera y pues eso es todo lo que tengo aquí amigos para enseñarles de nuevo pues aquí tengo tengo varias varios material ya cortado con algunos diseños de por ejemplo de aquí de chicago que es el equipo de los verse y pues tengo muchas latas de para usar este pues aquí tengo todas mis pinzas colgadas bueno pues como les dije pues aquí tengo tengo todas mis cosas colgadas tengo mis tijeras mis pinzas tengo este magneto que ahora pues es más fácil de poder este identificar mis herramientas porque antes este estaba usando alguna cosa y pues siempre siempre se me perdía en algún lugar o o simplemente la ponía entre tantas cosas que ponía aquí en mi mesa pero ahora pues ya tengo más espacio tengo un poco más de organización aquí este y es una de las cosas que más me gusta también otra de las cosas que pues aquí este tengo tengo más iluminación este es la parte más más buena que tiene esta mesa porque así puedo trabajar un poco mejor este y pues eso es todo por ahora sí que por este video amigos y pues de antemano muchas gracias por este por seguir este aportando a mi canal y y pues sin ustedes no ahora sí que arte de lata no estuviera todavía aquí y yo sé que pues me he estado un poco más ausente de los videos pero pues ya voy a estar este un poco más más activo en esto y y pues antes que nada pues ahora sí que también quiero quiero agradecer a todas aquellas personas que pues le han dado like a mi canal y que por todos los comentarios que me ponen este sean buenos sean malos este pues muchas gracias a todos por los comentarios y yo sé que de alguna manera pues les he ayudado para para seguir haciendo pues algunas creatividades que ustedes tengan también porque como les digo este cada quien le va a agregar este su estilo a sus motocicletas este algunos van a este usar algunas otras herramientas tal vez que yo no use este pues ahora sí que lo que uno tenga a su alcance para que pueda uno trabajar en lo que uno quiere y pues otra de las cosas es de que me gusta es de que también hay muchas personas que también me han ayudado me han me han dado ideas este especialmente a Ramiro que pues tiene tiene un museo en España y le mando un saludo también a mi amigo Edgar este Cabrera que es de Venezuela que pues este que pues él también me ha dado muchas ideas y me ha ayudado en en algunas este tutoriales y todas esas personas que me postean las fotos en mi Facebook este y pues si siempre este pues yo sé que quisiera todo el tiempo que alguien nos reconociera el trabajo y pues para todas aquellas personas que van iniciando pues la verdad este cuando uno empieza a hacer algo pues es es algo este pues algo que uno está por lo que uno está luchando y si uno tiene esas ganas de hacer las cosas pues van a salir solamente es tener paciencia y querer hacerlas y todo será ahora sí que todo es posible hacerlo y pues eso es todo de mi parte por este video espero que les haya gustado y pues les mando un saludo amigos pues espero que les haya gustado este video y pues ya saben este suscribirse a mi canal si es la primera vez que visitan mi canal y también no se les olvide de seguirme en Instagram Facebook información abajo voy a tener todas las todas todas las descripciones de algunas herramientas que que estén interesados y pues por mi parte es todo por este video muchas gracias bye ya chau